Contanos un poco sobre tu historia de migración familiar, de dónde sos, hace cuánto llegaste, por qué razón y cómo fue la acogida aquí en Costa Rica. Nosotros venimos en el año 2000, mi papá era alcohólico y mi mamá ama de casa y ya estaba muy, muy ostinada de que mi papá llegaba, la maltrataba verbalmente y decidió venirse a Costa Rica. Mi abuela, la mamá de mi madre, ya vivía en Costa Rica y le dijo, venite para acá. Aquí fue donde estudié, primaria, secundaria y realmente fui bien recibido, el Estado, digamos, becas, todo, ¿verdad? Realmente había mucha, hay mucho apoyo. ¿Cómo fue en ese momento tu experiencia como niño migrante al sentir ese recibimiento que comentas y cómo empezaste a desarrollar en ese momento tus habilidades artísticas? Cuando venimos a Costa Rica, era, es otro mundo, ¿verdad? Ya estando aquí, la naturaleza, todo, ¿verdad? Yo veía los animales, los congos y yo me impresionaba, ¿verdad? Y después en la escuela me daban artes plásticas y aquí hacían competencia de dibujos y pintura y la profesora me inscribía, sabía que me encantaba eso. Sentir que uno es parte de muchas cosas y que te admiran por lo que haces, hace que quiera subir más y más. Cuando ya llegaste a tu juventud, terminaste la secundaria, ¿cómo decidiste qué era lo que querías hacer? Yo llegué a hacer dinero vendiéndole a los profesores cuadros en 80 mil colones. Yo hacía ya dinero en el cole. Recuerdo que me dieron gestión empresarial. Esa clase me gustó mucho. Me llaman a una entrevista a un hotel. Nunca había entrado a un hotel bonito y grande. Hotel Riu Guanacaste se llama. Era el boom en aquel tiempo, gigante, muy grande. Y cuando llego y muestro mi talento, ¿verdad? Pintando camisas para dar clases a los turistas. Cuando me da los requisitos, adivina qué, no estaba al día yo. O sea, tenía un Dimex y decía restringido. Y nunca le había puesto atención porque decía restringido. Entonces no me pudieron contratar. Sin miedo y sin duda, inscribí en una empresa. O sea que te hiciste emprendedor a la fuerza, digamos, por necesidad. Por necesidad. Después me llamaron. Me dice un amigo. ¿Qué, Jason? Estás buscando brete, ¿sí? Vieras que yo voy a renunciar a mi brete. ¿No te gustaría mi brete? Es dar clases de arte. Y me dice, ¿cómo está tu nivel de inglés? Es básico, decía yo, ¿verdad? Y empezó a hacerme preguntas y me dice, no, qué va. Estás crudo, estás en cero. Me dice, ni siquiera puedes leer el inglés. Lo que voy a hacer es hacerte un repertorio de cómo hablar las palabras correctas y memorizártelo. Y así fue. Me arriesgué y fui. Y yo me salí un repertorio y memoria. Llegué a ganar dos mil dólares trabajando poco tiempo. O sea, yo estaba a un nivel que yo decía, fue, escucha, saliendo del colegio, yo ya estoy haciendo plata. Las primeras esculturas mías fueron un desafío, fibra de vidrio. Ahí ni siquiera yo decía, ok, ocupo agarrar este brete. Lo agarraba a mí. Ahí aprendía y ahí mismo lo hacía. Gracias a las manos, Mario, y maravillosisísimas de otra cartista, Jason. Se lució, se lució. ¿Cómo pasaste a la fabricación de prótesis? ¿Cómo aprendiste a hacerlo y por qué te interesaste por ese tipo de trabajo? En el colegio conocí a un compañero que también era muy artista. Y después saliendo del colegio, él tuvo un accidente. Perdió su pierna y me escribió. Me dice, ¿qué, Jason? Yo veo que haces escultura muy cálida, muy realista. ¿Por qué no me haces una prótesis? Y lo evité, como por dos o tres meses lo evité. Porque yo decía, tengo miedo. O sea, es un trabajo que no cualquiera lo puede hacer. Le digo, hagámoslo, vamos a ver qué es lo que sale. Y le hice una prótesis ahí y a todo el mundo le gustó. Le tomé foto y la subí. Mi esposa vivió en China 20 años. Ella habla chino fluido. Súper bien. Entonces, me dice, voy a contactar a algunos chinos allá y vemos qué podemos hacer para hacer algo más elaborado y más profesional. En la actualidad hago prótesis, algunas son para donar y estuve trabajando en un diseño de prótesis que quiero que sea al alcance de todos. No es, digamos, muy estética, pero es funcional para alguien de bajo recurso que la puede calibrar una persona desde su casa. Después de todo lo que aprendí, me parece que es muy egoísta de la sociedad hacer un artefacto tan sencillo. Es muy limitado. Mucha gente no tiene acceso a una prótesis y una prótesis le cambia la vida a cualquiera. Si no tienes seguro, no tienes para una prótesis, a menos que pagues en un privado y cobrarán demasiado dinero. Pero ahora, la prótesis que da el seguro en la caja es básica, 300.000 colones. Entonces, son prótesis con un tubo y una rodilla tiesa que es apenas para sentarse. Lo que yo compro son las piezas, digamos, los tubitos, la rodilla. Compro la pieza de silicón. Yo las compro y las armo aquí. La idea es ayudar a las personas. ¿Cómo te sentís cuando ya te toca entregar la prótesis a un cliente y verla ya puesta? Lo contento que se ve, uno se siente guau. Una vez me topé a una persona que le fabriqué su prótesis y iba en bicicleta. Me siento feliz cuando el cliente no me escribe más si no es solo para saludar. Entonces, ahí yo digo, bueno, buen trabajo. La idea mía es seguir creciendo en esto. Yo, de hecho, conocí a alguien que tiene un hijo que le falta su manito y tiene nueve años. Pero esto es más un desafío personal para mí. Yo, guau, necesito fabricar una prótesis para este niño de nueve años y que sea funcional. ¿Cuál es tu mayor satisfacción en este tipo de trabajo realizando prótesis? Que la persona se sienta cómoda. Las prótesis son funcionales totalmente. Y esto es lo que a mí me satisface. La mayoría de personas que me han contactado son muy humildes, de escasos recursos y tienen que trabajar. Y le hago una pieza demasiado elegante que la gente... Él mismo me dice, viera cómo me preguntaron por esta prótesis. Uy, viera qué lindo. Es como una obra de arte funcional, además. De hecho, sí. Para mí, este es mi sello que alguien que lo vea en el futuro va a decir, ah, esa la hizo Jason. ¿Qué le dirías a otros jóvenes migrantes en Costa Rica que quieren cumplir sus sueños, que quieren destacar por su trabajo, que a lo mejor quieren trabajar en arte igual que vos? Tienen que echarle ganas, atreverte a pensar un toque diferente. El mundo es competitivo. La mejor actitud, cómo te presentas. Y algo que he visto en Costa Rica es, cómo te presentas, así te tratan. Es tratar de hacer las cosas y tratar de atreverse. Pero tampoco sentirse el que yo lo sé todo. La humildad es lo que a uno lo caracteriza.